Estoy loco, estoy loco por vos Corazóncito mío, esta canción es para vos Cuando te veo pasar, siempre te quiero abrazar Me tenés enamorado y yo te quiero besar Con ese hermoso chorcito, mi amor me vas a matar Me tenés loco, loquito, corazón me llegó papá Loco, 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 estoy loco de amor Loco, loco, estoy loco, loco, loco por vos Loco, 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 estoy loco de amor Loco, 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 loca, dame tu corazón Loco, 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 estoy loco de amor Loco, loco, estoy loco, loco, loco por vos Loco, 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 estoy loco de amor Loco, 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 loca, dame tu corazón Si pasas por la esquina no paro de mirar Esa hermosa colita que mueve este hip para allá Con ese hermoso llorcito mi amor me vas a matar Me tiene loco loquito corazón ven y con papá Loco, 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 estoy loco de amor Loco, loco, estoy loco, loco, loco por vos Loco, 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 estoy loco de amor Loco, 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 dame tu corazón Loco, 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 estoy loco de amor Loco, loco, estoy loco, loco, loco por vos Loco, 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 estoy loco de amor Loco, 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 loca, dame tu corazón Pero bailando, dame tu corazoncito mi amor Vení, vení y dame un besito también Pero no dejes de mover esa cinturita Que me pone mojito con esos llorzitos que vi Loco, 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 estoy loco de amor Loco, loco, estoy loco, loco, loco por vos Loco, 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 loca, dame tu corazon Eso Eso, y hay más todavía Pero bailando Este es solo el comienzo De esta fiesta de cuarteto ¡Hala! Y hay más todavía ¡Algo más! ¡Báilalo!